Hola mis amigos, hoy nos encontramos en compañía de nuestra queridísima Fátima Estrella. Para mí, un honor tenerla aquí. Una estrella como su nombre, su apellido le indica. O sea, mejor apellido no pudo habersele puesto. Es un interiorista con mucha experiencia en el tema de inversión, de cómo sacar el mejor provecho a tus inversiones en Airbnb. Y hoy y otros días también vamos a estar hablando de estos temas. Hago la aclaración de que no es que ninguna de las dos vamos a hacer no tenemos más ropa. Si la tenemos, lo que pasa es que sacar a esta señorita un ratito es un poco complicado. Así que hoy vamos a tratar de sacarle el jugo y vamos a estar haciendo algunas cápsulas con informaciones importantes para nuestros clientes de corte de inversión. Hola Fátima. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto tenerte aquí. Bueno, yo estoy realmente fascinada por esta oportunidad de ya por fin dar a conocer todos los proyectos, tanto que de tu carpeta como de la de mi estudio para tus clientes y para las personas interesadas en realmente poner su inversión en buenas manos. Exactamente. Gracias por esta oportunidad. Gracias también por ser tan persistente. De verdad. Mira, qué bueno que lo dijo en cámara. Y te pido perdón, pero la demanda de clientes me llamaron y son, ya sabes que hay que darle su cariñito. No sé, se entiende del por qué se inclinaba hacia los clientes. No es entendible, es entendible. De verdad que cuando vamos a tratar de colocar en los videos algunas tomas de la calidad del trabajo de Fátima, hoy en qué nos vamos a estar concentrando. Hoy nos vamos a estar concentrando en una pregunta súper importante y que muchas veces nuestros clientes nos abordan. O sea, ¿por qué contratar cuando tú tienes un apartamento de inversión? Porque a lo mejor estamos acostumbrados a la contratación de un interiorista cuando tenemos un apartamento para nosotros disfrutarlo. Pero a lo mejor vemos como es de inversión y lo importante es las amenidades de la torre y lo importante es la ubicación de la torre. Con yo ir y copiar una imagen, valga el grupo, para Ikea, ir a copiar una imagen. No, eso va a quedar igualito como se vea en Ikea. Yo vi en Pinterest. Exacto. Entendemos que con eso no va a funcionar. ¿Cuál es la real importancia de cuando hacemos esta decisión también acompañar o cuidar esta niña extra para la contratación de un interiorista? Bueno, iniciando que la participación de un interiorista es vital e importante desde el inicio de la selección de la vivienda. Ya que como ojo que desarrollamos dentro, esto es un gift, dicen, un regalo de Dios que tenemos, de poder tener la óptica más amplia a través de un plano 2D, poder ver cualquier resultado a través de una entrevista con el cliente, de sus gustos, de lo que quiere alcanzar y también del bolsillo. Exacto. Importante. Importante. Esa va otra pregunta. Es muy importante. Pero la verdad, la participación del interiorista es sumamente importante desde el inicio hasta el culmino del proyecto, porque desde el inicio tiene la capacidad de plasmar las ideas, los deseos del inversionista en obra que vinculado con el contratista, con la constructora, podrían también enlazar cosas que le puedan ahorrar dinero. Hay veces que piensan que el interiorista sería un costo muy alto, pero al final es una inversión que a la corta o inmediatamente su inmueble se entrega, usted ve rentabilidad. Esa es una palabra muy importante, porque todos los clientes de inversión, vamos a decir que la variable que anda buscando es donde obtener mayores niveles de rentabilidad. Por supuesto, por supuesto. Y podemos decir un ejemplo simple, yo siempre pongo el ejemplo de que la persona cuando se va a comprar un carro sabe que carro puede comprarse y hasta donde llegar, pero sabe también lo que el carro le va a brindar. Así que igual con un inmueble, independientemente de donde esté o como esté, invertirle al inmueble en esa parte de interiorismo con los estándares de calidad que requiere, le puede dar el retorno óptimo en rentabilidad. Exacto. Exacto. Excusame que te interrumpa ahí. Tú sabes que hay un proyecto que nosotras las dos hemos formado parte, que muchos de ustedes también. Sí. Yo veía apartamentos que con el mismo metraje, o sea, la misma distribución, pero cuando yo entraba a este apartamento, a lo mejor personalizado por su propietario, se veía a veces más oscuro, se veía a veces con dimensiones como más pequeños que cuando yo entraba a uno ya realizado por ti. O sea, ¿a qué va esto? Ahí vamos al conocimiento. El juego de luces, la buena distribución, tener el manejo correcto de las dimensiones de un espacio y saber dónde va cada cosa y sus funciones son vitales, son muy importantes. De hecho, es la primera impresión cuando entras a una vivienda. Si te vas a sentir que estás clausurado y eres claustrofóbico, no te vas a quedar allí, vas a perder realmente esa persona que se quería quedar esa noche o diez noches o un mes, puedes retornar y decir no me interesa el apartamento por el aspecto que da. Entonces, hay un sinnúmero de puntos que se reúnen para que este tipo de cosas no sucedan con el público en general que viene adquirir el apartamento como una renta. Ya sea fija o sea de larga duración. O sea de larga duración o de corta estadía. Exacto. Entonces, aquí tú mencionabas que efectivamente se te quede una persona un día o que se te quede diez días. Entonces, eso va muy relacionado a cuánto te va a rentar tu apartamento en caso de que esté en corta estadía. Pero con el tema de los precios, también en este proyecto pudimos apreciar de cómo cambiaba el precio de un apartamento a veces personalizado por su propietario versus, ojo, no solamente el precio porque yo siempre digo señores, hay que pensar muy bien en cuál precio colocar porque otra variable que es muy relacionada es que el nivel de ocupación de tu apartamento. O sea que si yo tengo un precio muy elevado, a lo mejor no se me ocupa tanto. Si supieras que no. Eso depende de la calidad y los estándares alcanzados de tu apartamento. De hecho, nosotros tenemos, o mi oficina tiene también una división que se llama DaFrentals que se ocupa de la administración también de los inmuebles. Sí, pero esa va en otra pregunta. De esa esperan a la próxima semana. De todo lo que incluye esta empresa. Quiero explicar la parte de eso porque sale del interiorismo el monto que podrías cobrar por noche en tu apartamento. Uy, eso es un dato muy pero muy importante. Y no necesariamente tiene que ver con cuánto invertiste en el apartamento. Es lo que mejor le sacaste al apartamento con tu presupuesto. Gracias. Gracias. Porque muchas, bueno eso va en otra pregunta también, que muchas veces los inversionistas como han hecho, ojo, y yo reconozco que han hecho una gran inversión y ya el momento también que te entregan tu apartamento por lo regular o tú vas a tomar un financiamiento que también es otra nueva inversión que tienes que hacer. Y entiendo el porqué, vamos a decir que lo piensan un poquito. Y a lo mejor la razón detrás de estos videos es eso, es educar un poquito y poner en contexto a cómo sacarle mayor rentabilidad a su inversión una vez te la entrega. Entonces rescatando el tema de la colocación de los precios. En resumen, no necesariamente tiene que ver el tema de la zona, el tema de la torre en sí, para determinar el precio ni de lo que se pida alrededor, sino de los niveles y estándares que tú logres colocar en tu apartamento con el interiorismo que podemos ser capaces de lograr. Gracias. Ya vamos a dejarlo hasta aquí, señores. Sigan viendo, síganos en nuestras redes que vamos a estar subiendo más informaciones como estas agregándole valor al sector inversión. Gracias.